Yo sigo la pelea en esta vida, no la veo perdida No importa lo que digan, ya sea para bien o mal Pa' arriba y pa' delante, nunca pa' atrás Alerta a todo lo que pueda pasar Despierta para alejarte en mi cojo mal Atenta a lo que me pudiese dañar Ningún paso es falso, voy a dar que pretender ¿Quién te quiere pensar? ¿Quién te quiere creer? ¿Quién te quiere pensar?